Vos fijate en el día de ayer que llovió en la ciudad de Rosario, hoy temprana hora me llama nuestra delegada, estoy hablando de la escuela de 2579, que es donde tenemos el pedido de la apertura del comedor. Esa es la zona de Rullón y Sequí. Sí, es que tienen cuatro anexos en esa zona, donde hay una demanda y ayer me comentaba esta compañera de que, bueno, anoche ella se fue a dormir muy mal, muy angustiada, porque la gente se acercaba. Había gente que vive de las ferias y al llover no podían llevarse, no tenían para comer o comprar la comida. Bueno, en ese transgén se acercan a la escuela a solicitar algo, que bueno, con la buena voluntad de la directora, de los compañeros, juntaron una cajita de cosas y bueno, a esta persona se le dio, después se acercan al colegio personas, por ejemplo, para adultos, pero van con sus hijitos para poder comer ese sanguchito que le están dando. Esta escuela es como tiene la posibilidad que la diurna, a través de nuestras compañeras, la economa, les deja la apertura del comedor para poder, en algún momento con los chicos, con la directora y nuestros compañeros que juntan para hacer un guisito, lo están haciendo. Pero necesitamos el pedido que ya lo vienen haciendo a fin del año pasado, se hizo esto. Y este año se volvió a pedir para que podamos tener los insumos, mínimamente que salga al ministerio. Sí, para abrir un comedor necesita economos, necesita cargo de cocinero, que es medio difícil. Se necesita otro presupuesto que en principio no estaba pensado. Claro, exactamente. Pero bueno, acá la buena voluntad de las compañeras, que son porteros, mayormente a la noche, no tienen problema ellas de hacer esto porque ven una necesidad. Ya te digo, los compañeros nuestros, en lo que esta compañera, hoy me decía Cristina, yo anoche no pude dormir de ver esto, porque ya no son los chicos que van al colegio, sino la comunidad se nos está acercando. Cuando usted habla de la comunidad, ¿está hablando en realidad de los vecinos que viven cercanos a la escuela? Y usted hablaba acerca de cuatro anexos. ¿Esto quiere decir que desde esa escuela sale comida para cuatro otros lugares? Claro, son sandwich. Sandwich que le hace la primaria, que se la pasa a esta escuela, en el año 1979, de la que tiene cuatro anexos en esa zona, como es, pero con sandwich. Y lo que estaban pidiendo, que fue el pedido muy fuerte, fue en invierno, en pleno invierno, que necesitaban esa comida caliente y no la tenían. Te digo más, es por el tema hoy, ella me decía, yo vi una persona, años anteriores que venía a estudiar herrería, creo que me decía, un semblante lindo esta persona, hoy lo vemos deteriorado, está sin trabajo, lo echaron de su trabajo, y venir a pedir un poquito de azúcar, un poquito de hierba para llevar a su casa, dice, te desmoraliza, te rompe el alma. En caso que la reunión que van a tener en algunos minutos con la delegada del Ministerio, arriba a buen puerto, habría que analizar también a partir de lo que es la realidad que se está viviendo en la ciudad de Rosario, no solo la cuestión de los comedores, sino también la cuestión de la seguridad en algunas escuelas y en algunos barrios. Sí, exactamente, nosotros estamos, justamente si fuera en ese caso, tenemos que tener una seguridad a través de, no sé, si un ente policial o lo que fuera, pero también hoy estamos siendo... Hay gente que va a tener que ir a trabajar y que se va a tener que retirar a determinada hora, 8 o 9 de la noche. Y nosotros tenemos ese conflicto, justamente vamos a hablar por el tema con Dayana, donde hay supervisores que ya quieren que cumplan el horario completo, el turno anoche, que no lo hacía por este tema, por la inseguridad. Entonces, hay directores que a lo mejor se van antes, queda el asistente escolar solo y está peligrando la vida de este compañero que queda solo, porque a veces es un cargo que tenemos por nocturnas. Así que es muy complicado y hoy están ejerciendo los supervisores que se cumplen el horario. Y cumpliendo el horario, tener un asistente que puede salir 11 y media de la noche, 12 de la noche y solo. Y de esos lugares, que implica un riesgo para la vida de las personas. Bueno, por eso vamos, por ese tema también vamos. A ver que... O que ya que, digamos, tenemos que cumplir el horario, queremos una seguridad. Que haya alguien mínimamente que custodie al momento de salir. Cristina, muchas gracias. No, no, gracias a ustedes. Gracias.